Padres de San Diego y Doyers de Los Ángeles se encuentran listos para el juego 5 de la serie divisional 2024 en los play-offs de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que les traemos la previa del definitivo encuentro en la serie divisional entre la novena de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Los frailes y la organización Angelina nos han regalado una serie bastante emocionante y trepidante que nos ha dejado claro que ya existe una rivalidad entre estas dos organizaciones. Con la serie 2-2 las novenas regresan a Chávez Rabin para conocer al segundo invitado para la serie de campeonato de la Liga Nacional 2024. Con grandes juegos, polémicas y momentos que serán recordados por mucho tiempo, se espera que el juego número 5 sea uno de los más emocionantes que nos haya regalado Grandes Ligas. Para esto las dos novenas preparan un duelo de picheo que tiene tintes históricos y aquí estaremos repasando. Por parte de los padres de San Diego, el pitcher abridor será Yu Darvish. Por segunda ocasión en la serie divisional, el japonés se subirá a la lómito de las responsabilidades. En su primera ocasión en estos play-ups, el diestro destacó ante los Dodgers, ya que trabajó 7 entradas donde tan solo necesitó 82 picheos, recetó 3 ponches y permitió una carrera para quedarse con el triunfo para los padres. Aunque tuvo una excelente actuación, para el juego 5 la historia puede ser totalmente diferente, ya que tendrán menos días de descanso de lo habitual y justo esto es lo que pueden aprovechar los Dodgers. Con 4 días de descanso como lo tendrá Yu Darvish en la presente campaña, tuvo 4 aperturas y sus números fueron sumamente negativos, ya que dejó una efectividad de 6.43, mantuvo un whip de 1.38 y registró un OPS de 938 en contra. Así que las claves de Dodgers para poder hacerle daño desde temprano a Yu Darvish es tener paciencia en la caja de bateo. La novena de Los Ángeles se iba a los primeros picheos en la primera salida del japonés, esto tendrá que cambiar y tendrán que esperar más lanzamientos, así como lo han hecho a lo largo de la temporada y que se vio bien plasmado con Dylan Seese en el juego 4. La tarea no es sencilla para los esquivadores, ya que el pitcher de padres cuenta con un extenso repertorio que involucra 8 lanzamientos y los tiene muy bien mezclados. Su picheo principal es su slider, pero también cuenta con una recta, una sinker y una sweeper. En menor medida el diestro usa una splitter, una bola curva, una bola de nudillos y una cuder, así que los Dodgers deberán de estudiar ampliamente ese repertorio de picheo para poder tener éxito en el juego más importante de la temporada hasta el momento. Por otro lado los Dodgers van a tener en la lomita Yoshinobu Yamamoto, esta también será la segunda apertura en la serie divisional para el japonés, pero con un día de descanso más, ya que abrió en el juego número 1 ante los padres. Para Yoshi su debut en playoffs fue bastante complicado, ya que solamente pudo trabajar 3 entradas donde permitió 5 anotaciones y regaló 2 bases por bolas. Aunque fue una pésima apertura, la ofensiva lo respaldó y los Dodgers terminaron por llevarse este encuentro. Esta complicada salida Dave Roberts le explica en gran parte a que por su mecánica el diestro reveló algunos picheos que iban a lanzar por lo cual para los padres fue más fácil hacerle daño. Ante esto Yoshi estuvo trabajando en realizar los ajustes, afinar su mecánica y que esto no vuelva a suceder para poder tener una buena presentación en Chávez Rabin. Sin duda esta es una de las grandes aperturas en la carrera de Yoshinobu Yamamoto y la más importante en su corta trayectoria en MLB. El pitcher diestro deberá demostrar de qué está hecho y por qué firma un contrato ostentoso con la organización angelina. La única salida que podemos asemejar con esta y que también fue un encuentro de ganar o ser eliminados fue el año pasado con su ex equipo los Búfalos de Oryx. Este fue el sexto duelo de la serie de Japón que es equivalente a la serie mundial y luego de venir de una mala apertura similar logró trabajar nueve entradas de una sola carrera y recetó 14 ponches. Con esto Yoshi demostró que tiene la capacidad de reivindicarse y esto mismo lo puede hacer con los Dodgers en el juego 5 ante los padres. Este será el duelo de Pichu en el juego 5 de la serie divisional y tendrá tintes históricos ya que será la primera ocasión en la historia que dos japoneses se enfrenten en un juego de postemporada. Luego de hablar acerca del duelo de Picheo es momento de repasar las alineaciones y vamos a iniciar con el line-up de los padres de San Diego. Como primero en el orden al bate y cubriendo la inicial estará Luis Arraes. Segundo en la alineación cubriendo el jardín de la derecha Fernando Tatis Jr. Tercero en el orden al bate cubriendo el jardín de la izquierda estará Yurik Sonprofar. Cuarto en el orden al bate y cubriendo la antesala Manny Machado. Como quinto en la alineación cubriendo el centerfield estará Jackson Merrill. Sexto en el orden cubriendo las paradas cortas Sander Bogart. Como séptimo en el orden al bate y estiende el bateador designado David Peralta. Octavo en la alineación cubriendo la segunda base estará Jake Cronenworth. Y como noveno en la alineación estará el catcher Kyle Higashoka. Sin duda el pelotero clave será Fernando Tatis Jr. para los frailes. El Niño ha tenido una excelente postemporada haciendo historia. Ya que ha conectado 11 imparables, ha pegado 4 cuadrangulares y tiene un impresionante promedio de bateo de 500 en 6 juegos. Por lo cual los esquivadores deberán de tener mucho cuidado y evitar las rectas ante el dominicano. Mientras que este es el line up que van a presentar los Dodgers de Los Ángeles en búsqueda del pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Con primero en el orden al bate siendo el bateador designado está Shohei Otani. Segundo en el orden al bate cubriendo el jardín de la derecha está Mookie Betts. Tercero en el orden al bate cubriendo la primera base está Freddie Freeman. Cuarto en el orden al bate cubriendo el jardín de la izquierda está Teóscar Hernández. Como quinto en la alineación cubriendo la antesala está Max Muncy. Sexto en el orden al bate siendo el receptor está Will Smith. Séptimo en el orden al bate siendo el jardinero central está Kike Hernández. Octavo en la alineación cubriendo la segunda base está Gavin Locks. Y como noveno en la alineación cubriendo las paradas cortas está Tommy Edman. Aunque sabemos que Shohei Otani siempre será importante, creo que en esta ocasión el pelotero más peligroso deberá y será Mookie Betts. Luego de dos juegos bastante malos el pelotero diestro por fin respondió en postemporada y ya pegado cuadrangular en días consecutivos y ha remolcado tres carreras. Parece que el outwielder recuperó la confianza que había perdido y eso es clave ya que se encontrará listo para responder y alzar la mano para poder guiar a los esquivadores a la serie de campeonato de la liga nacional. Por último es importante aclarar que el juego 5 de la serie divisional se disputará a partir de las 5.08pm hora local, 6.08pm hora centro y 8.08pm hora este. El duelo se podrá seguir a través de todas las plataformas de Fox Sports si se encuentran en Estados Unidos y México. Mientras que en cualquier otra parte del mundo se podrá seguir el duelo vía streaming en MLB TV. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios quién crees que se lleve este juego 5 de la serie divisional entre la novena de Los Ángeles y los padres de San Diego. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización angelina. ¡Gracias!